La verdad creo que es una de las riquezas enormes de esta provincia. La generación de talentos deportivos en todas las disciplinas y con ese espíritu competitivo de querer trascender y trascendencias nacionales, trascendencias internacionales, de peso. Creo que es un orgullo y es una motivación para toda la provincia. Es un orgullo de las instituciones que forjan estos deportistas, de los deportistas por sí para contagiar y entusiasmar a muchos jóvenes, a muchos chicos, en que allí hay un camino importante para ellos. Entonces que exista este evento, que exista esta posibilidad de reunirlo, de homenajearlo, es un incentivo doble, el de haber ganado, el de haberse destacado y el de tener la posibilidad cierta de un reconocimiento tan valioso para todos. Por lo cual uno es muy agradecido de eso y particularmente a todas las instituciones deportivas de la provincia. Han pasado momentos muy duros. Cada uno de ellos puso a disposición instalaciones, infraestructura, personal para muchas de las tareas. En eso, sinceramente, el reconocimiento y lo que queremos hacer es seguir acompañándolos en todo lo que sea la posibilidad de recuperar las cosas que no se pudieron hacer, los sueños que quedaron de lado. Ojalá nosotros podamos estar a la altura de acompañarlos en la recuperación plena de cada institución deportiva.